¡Suscríbete al canal! 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 perdón, en esclavitud, el pueblo de Israel. Fue una época, es un periodo, es un tiempo que Dios determinó para un trato con su pueblo. Y el cuatro es para el judío la ocasión oportuna, el tiempo es la ocasión oportuna o momento decisivo histórico o personal de cumplirse la voluntad de Dios en tu vida. Llegó el tiempo del Señor. Quiere decir que ahora sale a flote todo aquello que él lo trabajó bajo la sombra. Ejemplo, David, ¿se acuerdan? Se le iba a enfrentar, llegó la oportunidad, llegó el momento, justamente dice acá, llegó el tiempo, llegó el momento. ¿Y qué ocurre? Empieza el filisteo Goliat a desafiar al pueblo de Israel. Cuarenta días y cuarenta noches desafiando. Nadie se animaba a enfrentarle, ni siquiera al gigante Saúl, que era el rey. Pero viene David, el chiquitito, osado, casi de casualidad, al campo de batalla y él ve, ¿qué cosa? Una oportunidad para glorificar a Dios. Una oportunidad. Llegó una oportunidad a su vida y él dijo, yo quiero enfrentarlo. Y le dijeron después, pero vos no sos nada. Y él dijo, he matado osos, he matado leones para defender a mi oveja. Mira, ¿qué tanto va a ser matar a este gigante? ¿Cómo lo hacía él? Con su onda. Yo estoy investigando las ondas, las ondas, ¿verdad? Con una tira de cuero, no como la ondita que nosotros usamos, la onda. Esa onda equivale al impacto de una bala calibre 38. De hecho, los honderos tenían la capacidad de matar aves en vuelo. Y eran los primeros en la línea con los arqueros que tiraban las piedras, que eran como disparar calibres 38, hacia los escudos del enemigo. Y era un arma muy peligrosa. De hecho, sin problema, un hondero puede matar un oso pequeño. Estamos hablando de esos osos grizzly, porque en esos lugares no había. Pero son osos de mediana estatura. Son leones, así como nosotros tenemos nuestro yaguarate también. Eran un león africano, me explico. Pero eran animales que perfectamente podían ser muertos, con un buen acierto, por una onda hebrea. ¿Pero qué pasó? Dios le entrenaba en la sombra, solo en el desierto. Pero llegó el tiempo, llegó la oportunidad. Y ahí se vio todo lo que Dios trabajó con él muchos años. Eso tiene mucho que ver también con esta cuarta forma de ver el tiempo. La ocasión oportuna, el momento decisivo histórico en que ha de cumplirse la voluntad de Dios. Podemos ver, por ejemplo, en 2 Corintios 6.2, que dice, En tiempo aceptable, en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el tiempo de salvación. Está hablando del cumplimiento profético de que llegaba el tiempo en que el Mesías venga al mundo. Habla también de un tiempo, de un cumplimiento profético que no está determinado por el tiempo humano, sino por la voluntad de Dios. De hecho, Daniel decía, en Daniel 2.21, que Dios es el que muda los tiempos y las edades. El que pone y el que quita reyes. Dios es el que muda los tiempos y las edades. Él es el que determinó un tiempo para todo, para tu vida y para mi vida. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Ecclesiastes 3.1 al 4, vamos un poco a leer, y el 11. Vamos a abrir, Ecclesiastes, un precioso libro. Vamos a leer y que el Señor nos dé entendimiento. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Y saltemos al 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. En primer lugar, Dios todo lo hace hermoso en su tiempo. Pero el sistema actual nos da la vuelta y nos dice esto. Vos tenés que casarte ya lo más pronto posible. Tenés que tener hijos ya lo más pronto posible. O voy a tener que ya salir a divertirte como un joven siendo un preadolescente. Nos cambian todo el tiempo la gente, ¿verdad? Nos alteran todo. Tiempo de jugar, nos pasamos estudiando. Es un tiempo que el niño tiene para jugar. No se le puede estar llenando de actividades. Todo tiene su tiempo. Vivimos afanados. Y el Señor dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dios determinó que yo me case en un tiempo. Me casaré y será hermoso. No me apuro. No fuerzo la mano de Dios. No me caso para salir de mi casa o porque ya estoy cansado de estar solo. Dios tiene un tiempo para todo. Y así en otras cuestiones de la vida. Dios tiene un tiempo. Y dice que el hombre no alcanza a entender lo que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios obra de manera misteriosa en nuestro corazón. Nosotros vemos algo. Y decimos, este no va a cambiar nunca. Cuidado. Que capaz que en dos, tres años esté delante tuyo camino al reino de los cielos. No podemos saber. ¿Verdad? No sabemos. Como dijo mi amigo Mario, el que me había hablado del Señor cuando yo tenía 16 años en el Colegio Nacional de Capital. ¿Se acuerdan cuando a mí me apartaron de pastor en el 2003? Le invitaron sorpresivamente a él. Y él dijo, de todo lo que yo le prediqué en el colegio, el único que creí que le prediqué va a darle familia, dice. Y hoy él es pastor. ¿Verdad? Entonces, él no sabía. Él tiró la palabra. Pero Dios ya terminó conmigo un tiempo. Un tiempo misterioso. Yo tenía mis planes. Yo quería ser deportista. Lo fui. Quería ser empresario. Tenía mis planes. Pero Dios tenía un tiempo para mi vida. Él alineó todo para que yo haga lo que tenga que hacer. Y así también es en tu vida. En tu vida Dios tiene un tiempo. Amén, hermanos. Bueno. La Biblia siempre habla de los cumplimientos proféticos que se harán en el tiempo de Dios. Gálatas 4.4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Podemos entonces, para resumir, dividir en dos áreas nomás todo esto, en dos cosas, en dos puntos. No. Solamente en dos partes, de una manera básica. El tiempo de Dios es uno. Y se llama en griego kairos. El tiempo de Dios, kairos. Y el tiempo humano es nuestro. Y se llama kronos. Viene de cronómetro. La palabra cronológico, mejor dicho. Ahora con el cronómetro me mismo el tiempo. Es una sucesión cronológica del tiempo. Ese es nuestro. Eso es krono. Pero está el tiempo kairos de Dios. Ahora, es llamativo, por ejemplo, que la Biblia, en la Biblia, la Biblia no pone énfasis, escuchen, qué interesante, la Biblia no pone énfasis en la continuidad del tiempo, tal como lo entendemos nosotros como el kronos. En la Biblia no hay ese afán del tiempo, así un día, dos días, tres días, cuatro días, ¿verdad? Es más, no existe un vocablo hebreo para definir el tiempo humano, kronos. No existe. Kronos es griego. No existe. Para la Biblia, el tiempo kronológico no existe. No se puede determinar con una palabra. Lo que los hebreos miran es la importancia de determinados momentos en la historia de la vida de una persona en la cual Dios trata. Y este trato es siempre misterioso, en el sentido de que no podemos saber de qué manera exacta Dios lo está haciendo, a no ser que Él nos revele y veamos sus señales. De hecho, así como expresa la Biblia, más que un lapso cronológico, los hebreos entienden el tiempo como oportunidades. Miren lo que dice Ecclesias 3.9, 11 y 12. Dice la palabra de Dios. El sabio dice, yo me di cuenta de algo muy loco en esta vida. Que no necesariamente el más rápido es el primero en llegar, el más inteligente es el que más tiene, el más fuerte es el que siempre gana, sino que me doy cuenta, dijo el sabio, que tiempo, oportunidad y ocasión todos las tenemos. Y la diferencia está cómo la aprovechamos. Muchas veces nuestra desventaja justamente es nuestro propulsor para lograr algo y demostrar de alguna manera nosotros mismos qué podemos hacer. Por ejemplo, hablan, yo no sé si es cierto o no, pero hablan de que Napoleón, que tenía un metro cincuenta y siete de estatura, el emperador francés, justamente su complejo por su estatura le llevó a él a querer demostrar que él era alguien. Y miren todo lo que logró hacer históricamente, fue un emperador, nada más y nada menos, de nuestro tiempo. Y era así, chiquitito, ¿verdad? Entonces hay veces que nuestras desventajas justamente nos llevan a desarrollar áreas de nuestras vidas para suplir esa necesidad o ese vacío que tenemos en alguna otra área de la vida. A algunos les amarga, otros encuentran una oportunidad para ello. De hecho, el versículo 12 dice, porque el hombre tampoco conoce su tiempo. ¿Cuántos saben eso? Nadie conoce su tiempo, gracias a Dios. ¿Por qué digo gracias a Dios? Porque créeme que si sabes tu tiempo, en la carne, te vas a desanimar. El morir es ganancia, dice la Biblia. El vivir es Cristo, por eso lo dijo un hombre espiritual, muy espiritual. Pero yo te aseguro que si vos supieses cuándo te vas a morir, muchas de las cosas que estás haciendo vas a dejar de hacer. Te vas a quedar colgado, posiblemente la mayoría. Aunque te digan dentro de 40 años y dices, ah, bueno, 40 falta mucho, pero todo el día va a estar 40, 39, 38, 37, 36, ahí vamos. ¿Verdad? Y por ahí si te dicen 5 años, 1 año, 10 años, entonces nadie sabe su tiempo. Gloria a Dios, vivamos, trabajemos, proyectémonos en la vida, trabajemos para lo eterno, haga lo que haga. Justamente hablé con el pastor que vino el domingo pasado, Antonio Cruz, que era un científico. Y me fui a la cena despedida y me senté junto a él. Jamás tenés que perder un tiempo, una oportunidad para estar al lado de los sabios, ¿verdad? Y él me estaba diciendo, le pregunté Europa, la situación, etcétera, y me dijo, los suizos me llaman la atención, dijo él. Los suizos, por ejemplo, ellos te hacen las cosas más pequeñas con la mayor excelencia. Te hacen un reloj cucú, te hacen un reloj así chiquitito, mecánico que no para nunca, que se da cuerda con el movimiento de la mano. Te hacen, por ejemplo, las famosas navajas, ¿verdad? Que uno va a quitar una tijerita, una cuchara, un cuchillo, un esto, un aquello. Ellos hacen todo con excelencia porque, aunque hoy es un mundo secularizado lo que viven, ellos tenían el principio de que todo lo que se hace es siempre para la gloria de Dios y como una adoración a Dios. De hecho, ese era el principio de la reforma, solamente a Dios y a la gloria. Entonces, el relojero decía, esto es para alabar a Dios, tengo que hacer lo mejor. Y después sí que el chocolatero hacía lo mejor posible. Hoy en día sabemos que los chocolates suizos son los más apetecibles del mundo, los que más prestigios tienen. En todas las áreas. No hace falta ser un pastor para entregarle algo para la gloria de Dios. No, lo que vos hagas, lo que vos estés haciendo, hacer para la gloria de Dios. Yo no quise perder esa oportunidad de poder hablar con ese hombre y el Señor me habló a través de él. El hombre tampoco conoce su tiempo. Como los peces que son presos en la mala red y como las aves presos de la mala red y como las aves que se enredan en lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Y es cierto. A veces yo miro esos programas de televisión y esos Discovery Channel y eso y veo esos ñuls que quieren tomar agua desesperados, quieren cruzar un río. Y no pueden ni tomar tranquilo porque ahí te puede saltar un cocodrilo. Y digo, Dios mío, qué vida tan estresante. A veces esta dije yo, ¿verdad? Y después yo pensé, nosotros estamos así mismos. Todo el día. Así, el coche. Yo me lo tengo que salir de mi barrio y salgo o no salgo y miro así. Y retrocedo otra vez. Y ahí estoy como de señula hasta que pasó alguien y salvé mi vida. Es que es las seis de la mañana. Empezamos el día. Ese es todos los días. Antes de orar, inclusive, ya lidio con mi vida. Con el cocodrilo ahí en la avenida Madame Lime. Así es. Y ahí en todas las áreas tienes que cuidar tu familia, tienes que cuidar tu hijo, tienes que cuidar la internet. En un segundo te puede pasar una desgracia. No, así vivimos, ¿verdad? Entonces el Señor nos enseña el arte de vivir, la bendición de vivir en sabiduría. Bueno, hermanos, continuamos con el tiempo. Jesús vino predicando y diciendo, el tiempo se ha cumplido. Porque la vida y obra de Jesús señala la crisis decisiva, los propósitos de Dios. Miren lo que dice Efesios 1.10. De resumir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Cristo es el centro de todos, ¿verdad? Cristo es el centro de todos. Cristo es el centro de todos. Y vos sabés que algo muy peculiar nomás que pasó esta semana, ¿verdad? Que el tema de que se trasladó la embajada nuevamente de Paraguay, de Jerusalén a Tel Aviv, y ya la gente empezó a decir, más o menos que vamos a hacer una maldición por eso, ¿verdad? Me llama la atención cómo muchos cristianos evangélicos saltan, se sulfuran y se manifiestan cuando alguien toca a Israel. Pero no creen que va a venir maldición cuando alguien toca a Cristo. Y todo el día el mundo se burla de Cristo. Y Cristo es el fin nuestro. Israel es el medio, no el fin. Cristo es el fin. Él es nuestra bendición final. Eso dice Efesios 1. Él es nuestra bendición final. Por supuesto que tenemos que amar a Israel en primer lugar. La Biblia habla de eso. Tenemos que honrar en primer lugar. Pero si vamos al caso también, Dios nos pide que amemos a los palestinos, a los chinos, a los argentinos, a los brasileros, ¿verdad? Estamos todos, ¿verdad? Sí, hay que amarla a todo el mundo. Y lo digo con toda seriedad. El tiempo de Cristo marcó el fin de una época y empezó una nueva. ¿Qué época estamos viendo nosotros? Estamos viendo el tiempo de los postreros días. Miren lo que dice Efesios, perdón, Hechos 2.17. Hechos 2.17. Y en los posteros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Qué estaba hablando para los que no conocen mucho de la profecía bíblica? Estaba hablando de la profecía de Joel, de lo que iba a acontecer luego que venga el Mesías. Eso aconteció en Pentecostés, en el aposento alto. Y ahí empezó, ¿qué cosa? El tiempo de los postreros días que dura ya casi dos mil años. Casi dos mil años. Y vos dirás, pero hoy no es mucho, pastor, no te olvides. Tu tiempo cronos, no es el tiempo de Dios. Eso vamos a hablar dentro de un rato. Para Dios un día es como mil años y mil años como un día. Para vos pasó mil años, para él pasó dos días. Hace dos días Cristo se fue al cielo. Así que todo lo que estamos viendo ahora para la Biblia es los postreros días. ¿Por qué? Porque ya se cumplió la venida del Mesías y ahora estamos esperando el arrebatamiento, la gran tribulación. Entonces, ¿qué pasa? Ya son los postreros días. Ya se cumplió la gran profecía que era la venida del Mesías al mundo. Entonces, la pregunta es, o sea, el comentario es, todo lo que ocurre desde el nacimiento de Cristo hasta el regreso son los postreros días, pero se está acercando ese día en el cual Cristo viene. ¿Cuándo será? Nadie lo sabe, ni los ángeles. Es un misterio, pero se está acercando. Cada día que pasa, estamos cada día más cerca, porque hay un día y una hora determinada. Cada día que pasa. Entonces, ¿qué ocurre acá? Para Dios es lo mismo dos mil años que un día, dice 2 Pedro 3, 18. Él es eterno. Es un ser presente continuo. Por eso, su nombre es, yo soy el que soy. El nombre de Dios no es, yo seré el que soy o yo fui el que fui. No, yo soy el que soy. Dios vive en un presente continuo. Él está en su kairos, donde el cronos o el tiempo del ser humano no tiene injerencia. ¿Quién podrá decir a Dios que está retrasado o que llegó antes de tiempo? De hecho, eso mismo dijo Pedro en 2 Pedro 3, 3 al día, dice, muchos toman como una tardía la venida de Cristo. Pero no es una tardía, dijo él. Es sencillamente una paciencia para que todos puedan salvarse. Dios aún le tiene paciencia a mucha gente que hoy está sin Cristo y le está dando, le está dando un tiempo y una oportunidad. Ese tiempo se va a acabar, a Sansón se le acabó, él traspasó la línea constantemente y seguía teniendo fuerza, que era el aval de Dios. Hasta que un día ahí se despertó y no sabía que el espíritu lo había abandonado. Le agarraron su enemigo, le quitaron los ojos y le empezaron a hacer moler maíz o trigo. ¿Qué ocurre? La gente a veces dice, no, Dios tiene mucha paciencia, sigamos, 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 hasta que un día amanecemos y Dios ya no está con nosotros. De entrada, ¿qué hacemos? Perdemos la vista espiritual. Y mucha gente está en la oscuridad y dice, estoy feliz, ahora pues ya me voy más a la iglesia, te dicen. Porque ya ejerce el creyente, ahora soy feliz. Está tan oscurecido, perdió tanto su tiempo y su oportunidad, que hoy en día está entregado a una ceguera. Creyendo que su estado actual sin Dios es mucho mejor que el actual con él. También Dios se toma un tiempo para dar oportunidad a los rebeldes y que se arrepientan. Vemos que con la humanidad, ante el diluvio, se tomó 120 años. ¿Se acuerdan? En Génesis 6.3 dice, y Jehová dijo, No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne más yo soy espíritu y serán sus días 120 años. ¿Qué significa esto? Que le dijo a Moisés, a Noé, vas a predicar 120 años mientras hace el arca y luego viene el diluvio. 120 años todos los días pregonó, pregonero de justicia, dice la Biblia. Habló, todos los días, no cada domingo, todos los días estaba él predicando y la misma arca estaba predicando. Y se convirtieron puros animales. Ni un humano entró. Hasta las víboras escuchaban el mensaje y entraban. Pero no los humanos. Sólo antes de Noé, su esposa, sus tres hijos y sus tres nueras se salvaron. 120 años, terminó un tiempo. También Dios terminó un tiempo con Canán. Canán, Canán, la tierra bendita habitada por pueblos malditos. Siete tribus que destruyó todo el Señor. Y uno dice, qué malo es Dios. ¿Sabes cuánto tiempo le dio para que se arrepientan? 500 años. 500 años son 5 por 4, 20 generaciones. ¿Vos sabés lo que es? Una generación mala, la siguiente peor, la siguiente peor, la siguiente peor. Hasta que llegó al colmo su maldad. Y nosotros vemos a los niños y nos parece muy inocente, muy tierno. Y decimos, ¿cómo puede ser que a esto inocente Dios les quiera tocar ni nada? Mira, vos tenés que mirar las cosas a la perspectiva bíblica. Cierto que es muy, muy hermoso un bebé, un niño muy inocente, pero en él hay un potencial terrible. Yo creo que le mires así a los bebés y a los niños. Mirales como vos en miniatura. Porque vos también fuiste un bebé tiernito y tu mamá decía, a tu marido le decía a tu suegra, este bebé, bebé, bebé. Y ahora mira lo que es. Y algunos sí que hasta ahora todavía le dicen a su hijo, este es mi muñeco. Esta mujer le vino a hacer sufrir a este. Y así, yo me vi bebele. No, Dios conoce nuestro corazón. Y él sabía lo que hacía. Quinientos años. No, diga no tuve tiempo. Hacía mucho tiempo. Con Nínive. ¿Se acuerdan? Un pueblo perverso. Pueblo extremadamente malo, dice. Dio un buen tiempo. Y aún habiendo llegado el tiempo, Dios dijo, le daré una ultimísima oportunidad. Le he enviado a un profeta para que predique 40 días. Si en 40 días no se arrepienten, ahí viene el juicio. Y Jonás se manda a mudarse, corre. ¿Por qué? Porque ese Jonás dijo, yo sé que tú eres un Dios bueno. Sabía yo que me iban a predicar y se van a convertir. Y Jonás dijo, no quiero que se conviertan. Es como nosotros. Alguien pensaba, alguien que te hizo mucho daño. Y Dios le iba a levantar. ¿Querrías que le levante el Señor? Sí, pastor, por supuesto. ¿O querés que le... Por lo menos el más bueno quiere que le pase lo mismo de lo que te hizo. El más bueno va a hacer eso. No, pastor, le libero. Jonás también era como hoy, como yo. Él quería juicio. Y no es que le quitó la lengua o le difamó en Facebook. No. Mataba a sus hijos, ese pueblo perverso. Mataba. Le quitaba todas sus cosechas. Vivían en pobreza. Y Jonás dijo, este le va a perdonar. Yo me corro. ¿Y qué hizo? Se arrepintió el rey. Hasta los animales ayunaron. ¿Y qué hizo Dios? El Dios malo que le mató a todo Canaán. ¿Qué hizo? Les perdonó. Y los israelitas miraron así. Y después, ¿les perdonó? Claro, no volvieron a ser perversos. Se arrepintieron. Pero ¿les perdonó? Ese Dios. Nos enfocamos tanto en lo que Dios hizo con los egipcios, que mató a su primogénito, con la tierra Canaán. Pero nos miramos niñe, por ejemplo. Si Canaán se hubiera arrepentido, si Sodoma y Gomorra se hubieran arrepentido, si Egipto se hubiera arrepentido, nada a ellos le hubiera pasado más. Dios lo hubiera bendecido. Así también con nosotros. Así también es Dios, es como maneja el tiempo que tiene para cada uno. A veces decimos, ya es hora de hacer esto, de hacer aquello. Y pregunto, ¿en base a qué decís vos que ya es hora de hacer esto o aquello? Pregunto. ¿En base a qué? ¿Sobre qué plataforma decís eso vos? Vemos en la Biblia que Dios se toma tiempo para formar a sus hijos. Y en ese tiempo es particular para cada uno. No es el mismo trato para todos, porque Dios conoce nuestro corazón. Dios obra a nosotros de manera misteriosa y solo Él sabe con exactitud lo que está haciendo. Por ejemplo, Abraham, el padre de la fe, trató con él 25 años, por decir. 25 años Abraham, es buen tiempo. Mira, Dios le prometió a Abraham un heredero. Este vino, pero después de 25 años, cuando tenía 75, le llamó. Y a los 90 le dio lo que le dijo a los 25. Vos dirás, ¿cómo Dios es así? Bueno, ahí está el cronos. Tenés que poner un costado tu cronos. Y de verdad te pido que lo hagas. Esto no es una prédica y punto. Esto vamos a tener que ir madurando, vamos a tener que ir aprendiendo, vamos a tener que ir estudiando. ¿Verdad? Tener la capacidad de poner el crono a un costado. Ya, este es mi hijo, debería casarse ya un viejo. Y bueno, si no es un mañero, es un hombre sincero y anhela la voluntad de Dios, Dios le va a dar en su tiempo. Ahora, si es un mañero, bandido, anda acá, ahí me callo. Pero si es una persona sincera, Dios le va a dar en su tiempo. Yo tenía un amigo, cuando yo tenía 29 años, yo me convertí en serio a los 29. Antes eso no me hago responsable de nada. Me, 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 yo dije, señor, yo ya quiero casarme, señor, ya, ya, ya quiero casarme. La próxima ya me caso, sea quien sea. Menos mal que me tocó la que tenía que celebrar porque si venía otra a lo mejor metía las patas. Pero, ya, y tenía un amigo que era divorciado, divorciado, con un montón de problemas de divorcio, papeleo, re mal, con hijos, todo un mambo. Yo soltero sin compromiso. ¿Sabe qué pasó? Se casó el primero que yo. Solucionó su problema, se restauró y se volvió a casar. Y yo estaba soltero. De hecho, esa camada de amigos con quien yo empecé la fe, que era mi amigo, el hombre, el negocio, el negocio completo, toditos se casaron antes que yo. Yo fui el último a casarme. Tres años y medio después. Casi tipo Jesús en la tierra, tres años y medio, pues no me he trabajado hasta que me fui al cielo, por fin. Y ahí me casé. Vos dirán, pues bueno, vos esperaste tres años y medio, pastor. No sé, yo estoy hablando diez. No sé, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Él perdió la paciencia. No, Abraham era carne y hueso. Perdió la paciencia y tomó una decisión equivocada, queriendo ayudar a Dios. Hay que ser que queremos ayudar a Dios, ya que dijo que tendría relaciones con su criada Gar, para que esta le dé prole, ya que su esposa Sara no podía e hizo lo suyo. Lo cual le trajo muchos problemas después. Una división muy fuerte, que perdura hasta hoy tal vez. Pero Dios dice, en su tiempo cumplió su promesa. Mirá que interesante. Hebreos 6, 13 al 15. Hebreos 6, 13 al 15. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ¿se acuerdan? A los 75 años. No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dios dijo, yo te juro por mí mismo que te voy a dar. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Eso el Señor le dijo, gloria a Dios. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó su promesa. ¿Cómo esperó a Abraham? ¿Para qué cosa? Para alcanzar su promesa. José, 17 años con José fue el trato. Tenía aproximadamente 13 cuando le vendieron sus hermanos a esos ismaelitas y le llevaron a Egipto. Y a los 30 tomó el poder, siendo segundo después faraón. En ese lapso de tiempo, y a través del dolor, la traición, la tentación, la soledad, le enseñó la fidelidad, la dependencia, a entender las señales, a perdonar, ser un reconciliador y a prepararlo para salvar a todo Medio Oriente de un hambre que azotó esas tierras. Y ustedes conocen la vida de José. Y si no, léanla. Es apasionante. Cada vida sería cuatro predigas más o menos. De todo lo que podemos quitar, de lo duro que fue. No creo que acá nadie esté pasando como José. Nadie. Esclavizado, abandonado, dado por muerto. A ese desesperante que vos has secuestrado y te den por muerto. Desesperante. De hecho, aquellos jóvenes uruguayos que habían quedado allá en el accidente de los rugbyistas, ¿se acuerdan? En el década del 70. Dicen que ellos están esperando el rescate. Hasta que una vez escucharon la noticia por una radio, abandonamos la lucha, la búsqueda, le damos por muerto. Y ahí, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Le dieron las pilas, viejo, y salieron ellos mismos a buscar su salvación. Y dice que cuando él subió, no me acuerdo el nombre de estos dos, suelen venir a charlas acá. Dice cuando uno de ellos subió la primera, porque estaban en un pozo, digamos, cuando subió, tardaron tres días en llegar a la punta. Y luego se dieron cuenta que la comida no iba a aguantar para tres, porque tres se fueron. Entonces, uno de ellos se eligió para que vuelva y dos no me iban a emprender la búsqueda para que la comida, entiéndase, carne humana, pueda aguantar. Y bajó. Se puso en una tabla y se tiró. ¿Saben cuánto tiempo llevó el campamento? Media hora. Y cuando llegó a la punta, dice que vio picos, 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 picos. Y se desanimó. Y se desanimó, dice uno de ellos. Era bajar, bajar hasta el horizonte. Imposible. Y él dijo, yo no sé cómo haré esto. Yo no soy el dueño de esto. Pero el dueño de esto es mi amigo, dijo. Se refería a Dios. Y bajaron, y subieron, y bajaron, y subieron. Hasta que encontraron la salida. Y todos ellos se salvaron. Así que, hay veces que las adversidades nos ayudan a tomar decisiones y nos quitan, como se dice, fuerza de flaqueza. Nos da la capacidad de hacer algo que a lo mejor nunca creímos que lo íbamos a lograr. Pero es necesario estar ahí. Con Moisés tardó 40 años. 40. Vamos subiendo. Moisés nació en Egipto. Vivió 40 años. Hasta que llegó el tiempo en que Dios dispuso, usando una circunstancia, la muerte de un oficial egipcio a quien Moisés mató, una circunstancia, para llevarlo al desierto de Madiam. Y allí estuvo nuevamente 40 años como pastor de ovejas. Quietito. A cargo de su suegro. Fue empleado de su suegro 40 años. No va a ser fácil. Hasta que Dios lo volvió a llamar a través de una zarza ardiente. 40 años. 40 años en el desierto aplacaron su carácter impetuoso, impulsivo, temperamental. Era un hombre violento. Él mató gente. Él mató a los oficiales. ¿Y después cómo se convirtió? ¿En qué se convirtió? En el hombre más manso de toda la tierra. Dice que, no sé, el más manso de toda la tierra. ¿Vos sabés lo que es el más manso? Yo conozco muchos hombres manso, pero éste era campeón mundial de mansedumbre. El punto es que 40 años en el desierto aplacaron su carácter. Dios trató con él para quitar de su vida la autosuficiencia de Egipto. Su poder, su conocimiento. Le volvió una persona dependiente. Le hizo un hombre manso y prudente. Fruto de 40 años como un humilde pastor de ovejas en el solitario y silencioso desierto. Como dice una frase que resume la vida de Moisés. Él pasó 40 años en Egipto creyendo que era alguien. Que era alguien. Luego, Dios le puso en el desierto mostrándole que él no era nadie. Le bajó los humos. Y luego, le usó 40 años para liberar a su pueblo mostrándole lo que Dios podría hacer con un don nadie. Esa fue la vida de Moisés. 40 números de pruebas. Su vida fue una prueba continua. 120 años de vida. Con David, 17 años también trató con David. El primer rey de Israel y antecesor de David fue Saúl. Llama la atención que Saúl no tuvo ni un tiempo de trato de Dios. Dios lo levantó y punto. De la noche a la mañana lo ungió, rey. Inmediatamente después de ser ungido, él ya fue levantado como rey. Y Saúl demostró desde un primer momento su falta de carácter para el cargo y la responsabilidad que tenía. A pesar de ser valiente y muy carismático, le faltaba carácter y ese carácter lo derrumbó. Mostró rasgos de inmadurez en su liderazgo, caprichos, celos y un profundo complejo que nunca lo superó y terminó destruyendo no solo a él, a su familia y a su llamado. Y así nomás fue. Obama. Obama. Pero Dios dice yo no voy a volver, o sea, no voy a permitir eso con David. A David el segundo rey le dijo tú serás rey y David que habrá pensado wow, con Saúl el rey de tu alfa así de la noche a la mañana. Conmigo no te va a hacer así. Voy a dormir en el palacio, voy a tener ahí mis doncellas, buena comida, voy a salir del desierto y Dios le unge al día siguiente a la cueva. 17 años le envía 400 endeudados entristecidos y amargados dice para que sea su séquito. Con su discípulo tardó tres años y medio y luego toda la vida. Y yo pienso que este periodo de tiempo corto es peculiar porque ellos compartieron nada más y nada menos que con el mismo Mesías. Lo vieron, lo escucharon, fueron testigos directos de sus milagros y cumplimientos proféticos. No obstante, al estudiar por las escrituras vas a dar cuenta que el trato de Dios a través de su Espíritu Santo siguió a lo largo de toda su vida y de hecho nunca terminamos de ser construidos. Con Pablo tardó ¿cuánto? Trece años. Luego de que Pablo se convirtió pasó trece años en los desiertos de Arabia siendo instruido por Cristo mismo para su llamado. Trece años. Y también Dios tiene un tiempo para que y esto tenemos que atender muy bien y ya los que son llamados al ministerio tienen que tener paciencia. Dice Dios que pida un tiempo a sus hijos que le van a servir que primero sean probados y si son hallados hábiles irreprensibles que su suegra diga es un buen hombre este muchacho que sus padres digan es un buen hijo tiene sus efectos pero es un buen hijo que su esposa diga es un hombre con mil problemas pero es un hombre de bien es un hombre sano que sus hijos digan es un buen papá que los vecinos digan paga su cuenta ahí que sean siervos de Dios. Después van a venir los infamadores pero eso no importa más dice lo bienaventurado soy cuando por mis causas vituperen y digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo gócense alegrense porque grande vuestro galardón en el cielo. Así que tiene que ser mintiendo gente de verdad avánquense mintiendo bueno 1 Timoteo 3.10 que dice hablando los diáconos y los obispos dice y estos también se han sometido a prueba primero y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles irreprensibles que nadie tenga algo que decir contra él diciendo este hizo esto aquello irreprensible ese tiempo no es un año ni dos años ese tiempo así como vemos 10, 7, 1 13, 8 40, 8 porque de repente uno dice ¿y por qué ya fulano la apartaron de auxiliar pastoral después de mí ya es pastor y yo no? eso demuestra que todavía no es tu tiempo esa es la prueba de que todavía no es tu tiempo si a alguien para vivir la aparta de auxiliar pastoral con el prebiterio hace 5 años por decirte algo y a otro la apartamos como auxiliar pastoral hace 2 años y a este 2 años ya le damos un pastoral el de 5 no y el de 5 dice ¿por qué él sí y a mí no? quiere decir que todavía tu tiempo no lleva ese tiempo ese tiempo y estoy aprendiendo créanme que estoy aprendiendo hermano ese tiempo no está determinado por un número humano por el crono humano sino que se busca el tiempo de Dios que puede ser cualquier tiempo humano un año dos años cinco debe de haber señales claras no estrategias humanas para levantarle a los hombres y a las mujeres de Dios el tiempo de Dios es básicamente para formarnos para que estemos preparados para lo que él tiene para nosotros Dios tiene algo para tu vida y para mi vida él sabe cuándo va a terminar la obra en nosotros y cómo va a tratar con nosotros porque yo pienso esto hermanos Dios tiene no dudes grandes cosas para tu vida Dios tiene grandes bendiciones para tu vida el problema nomás es que necesitamos madurez para poder soportar esas bendiciones escucha soportar esas bendiciones porque créeme que para un corazón insano las bendiciones se pueden tornar a una maldición suelo decir si hace 18 años Dios de sopetón me daba esta iglesia lo iba a fundir en tres meses me tuvo que formar conmigo ya va 18 años y tal vez mucho más ya porque Dios me estuvo formando aún cuando yo estaba rebelde porque yo conozco desde pequeño la escritura y todavía por eso decía este ciego Dios Watch Money cuiden su cuerpo cuiden su alimentación hombres y mujeres de Dios porque para que un hombre y una mujer esté formado en un carácter maduro en el ministerio necesita de 20 a 30 años mínimo para ser una persona madura para el ministerio a mí me falta entre 2 a 12 años entonces según ese cálculo y mucho ya pasamos y hay mucho que contar cuiden ¿por qué? porque si ustedes no se cuidan decía este varón en la etapa de su vida en que tienen que empezar a dar ya tienen que morirse porque ya están todos enfermos ya están todos machucados ya están todos afanados y si por ejemplo a los 30 Dios te llamó a los 60 te podrían quedar viento había 30 años de vida por decirte sin problema una persona puede llegar a los 90 y más todavía pero ya te tenían que morir a los 60 porque no cuidaste tu vida tu cuerpo te agarró un paro te agarró un ACV un diabetes no sé cáncer fruto de la mala comida lo que sea porque la vida aunque es corta hay que admitirla también en ciertas medidas largas hay mucho que podemos hacer y dar vos te preparas en tu juventud para ser sabio en tu vejez y puedes volcarle sabiduría a las siguientes generaciones que van a venir después de vos voy a terminar acá porque no es toda la prédica pero confiadamente espero en que pueda terminar en 15 días porque en 15 días porque el domingo que viene los cuatro cultos mi querido hermano el pastor Adolfo va a predicar porque los cuatro porque acontece algo muy importante también en su vida él está lanzando su segundo libro en lo secreto y él tiene un mensaje que dar y también promocionar el material para que la iglesia sea bendecida con lo que Dios le ha dado entonces yo voy a estar también pero yo no voy a predicar él va a predicar los cuatro cultos vengan por favor y luego la siguiente semana voy a terminar esta prédica tenemos que tomar en fe lo que el Señor prometió para aquellos que están afanados yo sé que acá hay mucha gente afanada yo estoy afanado yo con eso te digo todo por nada estoy afanado si dice el Señor pero Dios me está dando un hilo de revelación ¿sabe que me di cuenta? que su gracia tocó mi vida por eso es que me dio como una pastilla ansiolítica no sabes el tiempo de la gente no sabes tu tiempo no juzgues camina nomás porque el éxito no es llegar sino caminar ahí está nuestra fuerza en caminar seguir caminando gloria a Dios ¿qué dice Filipenso 1 6? te doy eso para terminar este tiempo este tiempo cronológico humano te doy a ver ¿qué dice Filipenso 1 6? estando convencido de esto que el que comenzó la buena obra alguien comenzó comenzar tiene que ver principio tiempo ¿verdad? el tiempo también tiene que ver con el cargo con tu autoridad ¿por qué tiene que ver el tiempo con tu autoridad? si yo digo principio ¿qué te viene en mente? tiempo empieza algo pero de principio viene la palabra príncipe tiene relación con tu autoridad con tu oportunidad en el principio Dios creó los cielos y la tierra empezó el tiempo cronos ¿qué dice Filipenso 1 6? estando persuadido en esto que el que comenzó en vosotros la buena obra ¿quién de ustedes sabe que tuvo un principio en el Señor? ¿quiénes creen que tuvo un principio? bueno Dios está trabajando en forma misteriosa en tu vida y me atrevo a decir algo a uno a los que no levantaron la mano porque a lo mejor ni saben si ya empezaron te digo hay gente que todavía no está en la fe pero Dios ya comenzó una obra en su vida y muchos dicen no creo Dios obra de manera misteriosa anda a saber lo que va a pasar Dios está obrando en la vida de todos ustedes por eso están acá aún los que vinieron por curioso Dios te trajo y estás escuchando lo que estás escuchando y Dios va a empezar una obra en tu vida y ¿cómo termina el versículo? y Él la hasta el día perfeccionará vamos creciendo de gloria en gloria victoria en victoria hasta que Él termine así que ¿qué quiero que lleves hoy? y seguimos hablando el próximo o sea en 15 días más ¿qué quiero que lleves hoy? desafanate Dios tiene su tiempo Él es soberano y te repito lo que dije al principio esto no es para que vos te relajes y vivas apáticamente ¿se acuerdan que te mueven un corazón sano? esto es para que vos descanses en fe en que Dios tiene su tiempo eso nomás no es para que vos te vayas ahora a tomar tereo todo el día y no hagas más nada no de eso de hecho vamos a hablar después porque Dios también nos pide que redimamos el tiempo que usemos bien el tiempo porque hay una responsabilidad en nuestros cronos también pero eso vamos a hablar después el próximo domingo ahora una última cosa para la gente que vino por primera vez si oyeres hoy su voz no endurezca en vuestro corazón hoy es el tiempo en que vos tenés que tomar la decisión por Cristo y sin más si vos sos una de esas personas que sentís que hoy es tu tiempo hoy tiempo y ocasión acontece en toda una oportunidad hoy mañana se puede ir esa oportunidad quiero que te pares humildemente pases acá y vamos a orar por tu vida hablo de aquellos que no tienen a Cristo como su Salvador y pido que los que sea ahora porque el tiempo se acaba amén pueden hacerlo no más allá pueden pararse adelante adelante por favor vamos a darle un aplauso a estas personas acá aquí por favor amén adelante miren que linda gente adelante pasen adelante hermano adelante hermano adelante mirándose acá adelante gloria a Dios pasen acá bueno quiero creer que ya todos pasaron pero si hay alguien que todavía no lo hizo está por ahí dudando que el enemigo no quite la semilla que está ahora mismo en tu corazón pasá pasá que quiero hacer con ustedes gente linda no les conozco por lo menos no les suelo ver si les vi perdonen si no me acuerdo pero eso me habla que no son gente de la iglesia y creo a lo mejor que es primera que van a orar al Señor yo les voy a guiar en una oración sencilla la oración ustedes lo van a tomar en fe adelante señora con toda tu generación encima vení vas a ser bendecido amén estás cargando una generación ahí sobre tus manos no un niño una generación gloria a Dios acá también hay otra persona una madre con su bebé gloria a Dios y voy a guiar en una oración de fe ustedes lo van a repetir si lo sienten y si lo hacen de corazón Dios va a rescatarles de la perdición y le va a echar la salvación luego les pido que se queden acá para que tomen sus datos si ustedes quieren recibir consejería estudio bíblico etc necesitan alguien que ore por ustedes quédense aquí vamos a orar y prepárense ya todos los intercesores que hayan algunos quieren van a ayudar para que esto sea rápido pero ahora quiero orar con ustedes por favor inclinen sus rostros la iglesia también va a orar por ellos la iglesia va a orar por ellos vamos a orar inclinen tus rostros inclinen tus rostros cerra tus ojos dile Señor Jesús en esta mañana vengo ante ti reconociendo que mi tiempo ha llegado y vengo en este tiempo Señor el tiempo que tú determinaste para mi vida a recibirte y tienes que decirlo porque si no lo dices y no lo crees no va a salir eso te recibo Señor Jesús como mi Señor y mi Salvador con tu boca confiesa para salvación dice la Biblia dile yo renuncio a Satanás y sus obras y recibo tu Espíritu Santo que me guía toda verdad te abro mi corazón Señor entra en él y sea el dueño de mi vida en el nombre de Jesús amén y amén ay quédense por favor quédense ahí quiero que pasen a los intercesores y los mujeres vamos a tomar datos lo que quieran ya ahora yo mientras tanto pido por favor que se paren todo voy a despedir en bendición un ratito que nadie se apure voy a orar ahora y pueden retirarse lo que quieran retirarse y lo que quieran orar pueden pasar pero necesito tomar los datos ayúdeme a orar pasen acérquense por donde le querés tomar tus datos te vamos a estar llamando y si quieres que deje oración motivo de oración también lo vamos a hacer que pasen todos los intercesores algún líder grupo vareño Omar te pido que pases a orar por algún varón escogé vamos a orar por la gente padre te doy gracias por este momento que hemos pasado este tiempo quiero poner ante ti la vida de estos hombres estas mujeres estas familias les bendigo en el nombre de Jesús y pido padre que tu gracia y favor sea derramado sobre ellos la libertad que tu traes señor se derrame sobre sus vidas te doy gracias señor eres bueno y misericordioso y bendigo señor Dios en el nombre de Cristo Jesús a cada uno de ellos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y amén que Dios te bendiga que tenga una semana de victoria acá vamos a orar por ustedes hoy me mostró ante Jesús diste tu sangre en la luz no hay otro amor igual no hay otro amor no hay otro amor Gracias.